Claro que sí, vamos a bailar esta hermosa llanta Ven por favor, quiero tenerte, no tardes más Puedo perder la razón, no hay condición Que yo no pueda aceptar Tener de nuevo tu amor, y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretende, aquellos que no nos quieren Le atendan a nuestro amor, jure quererte por siempre Gracias al fin de nuestros días, y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras, Dios dará la razón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran, que hable mal de mí Mi amor, no te preocupes, yo te haré feliz Que digan lo que quieran, que hable mal de mí Mi amor, no te preocupes, yo te haré feliz Claro que sí, desde Villanes, Alvarito Claro que sí Dice floral, que no merezco tu amor Que solo soy, la que tu vida va a destruir Que gran dolor, siento que en mi corazón Pero también, hay tanto amor para ser feliz Quiero engañar lo más puro Lo único lindo que tengo Y todo para que sufras Y que yo sufra también Dure quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras, Dios dará la razón Muy bien sabes, tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran, que hable mal de mí Mi amor, no te preocupes, yo te haré feliz Que digan lo que quieran, que hable mal de mí Que digan lo que quieran, que hable mal de mí Mi amor, no te preocupes, yo te haré feliz Que digan lo que quieran, que hable mal de mí Que digan lo que quieran, que hable mal de mí Mi amor, no te preocupes, yo te haré feliz Claro que sí Muchísimas gracias por sus aplausos Que Dios los bendiga